Fuera del hospital Teófilo Dávila de Machala, se podía observar varios miembros de la policía quienes se enteraron que uno de sus compañeros estaba herido a causa de un disparo. Un impacto de arma de fuego que fue letal para el servidor policial, que fallece posteriormente, especialmente por el tipo de disparo, está ubicado a la altura de la axila del costado izquierdo. El hecho se registró en el sitio conocido como La Barraca, cuando el uniformado habría acudido a una emergencia. Llega al lugar, evidencia el servidor policial que una persona salía con un arma de fuego apuntando, entonces dentro de la verbalización este individuo procede a realizar un disparo en contra de la integridad del miembro policial. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elías Muñoz, alias Chonero, de 52 años, y el policía Clímaco Cañar Romero, de 42, mientras que el herido responde a los nombres de Ricardo R. Este victimario antes de un primer evento había procedido a ingresar a un domicilio, a disparar a dos personas con arma de fuego, el uno en un disparo en la cabeza y el otro a la altura del cuello. El presunto victimario, Diego P., quien también recibió un impacto de bala por parte del policía fallecido, fue trasladado en una ambulancia para que reciba atención médica, esto bajo un estricto resguardo policial. Está con diagnóstico reservado, también es importante que dentro de la detención al victimario se procedió al decomiso del arma de fuego utilizada en estos actos violentos. El hermano del uniformado demandó de las autoridades justicia para su ser querido, quien deja a seis hijos en orfandad. Esperamos que en seis meses no estén libres, esperamos que les caiga todo el peso de la ley. Luego de la necropsia de ley, el agente fue llevado al comando de la policía, donde se levantó una capilla ardiente. Marta Contento, Noticiero TV Oro.